Poemas para otros días Poemas para otros días son un puñado de poemas en buena parte autobiográficos, pero no todos. Otros nacen de la observación ajena o de imaginar cómo encajarían determinadas emociones en terceras personas, reales o imaginadas. Son poemas que se pueden leer o escuchar en este momento o dejarlos para otros días. Y es que los poemas no caducan, quedan a la espera de que algún día alguien les lea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!